¡No, no, no! Partieron. Canto del Agua en la delantera. Lanza fuego a corto distancia y pasó al primer lugar. Segunda queda por fuera, Dorkey. Tercera, eres solo tú. Cuarto, se ubicó Trafalgar Tritti. Quinta queda, Canto del Agua por los palos. Sexto, Flash Flink. Curva a los 900. Séptimo, Río Tijeral. En el octavo. Y pasa al séptimo, Granoli. Octavo quedó por los palos, Río Tijeral. Girando la curva. En el noveno quedó Deparrot. Ingresan a tierra derecha. Lanza fuego mantiene el primer lugar. Segunda, Dorkey. Por fuera, Trafalgar Tritti va cortando distancia. Cuarto, Alpinatín por el lado interior junto con Canto del Agua en los 400. Sigue la delantera, Lanza fuego por el lado interior. Eres solo tú, con Canto del Agua. Cuarto quedó Trafalgar Tritti. Quinta, Dorkey. Van a enfrentar los últimos 200. Sexto por el centro, Flash Flink. Canto del Agua pasa al primer lugar. Segunda queda, Eres solo tú. Tercero, subicó Flash Flink. Más abierto, atropellando Granoli. A corta distancia, Eres solo tú. Por fuera, Flash Flink. Canto del Agua sigue en la delantera. Flash Flink sigue acortando distancia por fuera. Flash Flink alcanzando. Pasa al primer lugar y gana Flash Flink. A Canto del Agua. Tercero, Eres solo tú. Cuarto, Granoli. Quinto, Alpinatín. Sexto, Lanza fuego. Séptimo, Dorkey. En el octavo, Río Tijeral. Noveno, Trafalgar Tritti. Décimo, afila. Asimismo, un décimo de Parrot. Última ubicación para Hunter Valley. Un décimo carrera. Primero, el once, Flash Flink. Segundo, el dos, Canto del Agua. Tercero, el siete, Eres solo tú. Cuarto, el seis, Granoli. Quinto, el doce, Alpinatín. Ganada por medio pescuezo. El tercero a medio pescuezo. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto. Nueve segundos, cincuenta y siete centésimas. Partieron. Canto del Agua en la delantera. Lanza fuego a corto distancia y pasó al primer lugar. Segunda queda por fuera, Dorkey. Tercera, Eres solo tú. Cuarto, se ubicó Trafalgar Tritti. Quinta queda, Canto del Agua por los palos. Sexto, Flash Flink. Curva los novecientos. Séptimo, Río Tijeral. En el octavo. Y pasa al séptimo, Granoli. Octavo quedó por los palos, Río Tijeral. Girando en la curva. En el noveno. Quedó Deparrot. Ingresan a tierra derecha. Lanza fuego mantiene el primer lugar. Segunda, Dorkey. Por fuera, Trafalgar Tritti va cortando distancia. Cuarto, Alpinatín. Por el lado interior, junto con Canto del Agua. Los cuatrocientos. Sigue la delantera, Lanza fuego. Por el lado interior, Eres solo tú. Con Canto del Agua, cuarto quedó Trafalgar Tritti. Quinta, Dorkey. Van a enfrentar los últimos doscientos. Sexto por el centro, Flash Flink. Canto del Agua pasa al primer lugar. Segunda queda, Eres solo tú. Tercero, subió Flash Flink. Más abierto, atropellando Granoli. A corta distancia, Eres solo tú. Por fuera, Flash Flink. Canto del Agua sigue la delantera. Flash Flink sigue cortando distancia por fuera. Flash Flink alcanzando. Pasa al primer lugar y gana Flash Flink. A Canto del Agua, tercera, Eres solo tú. Cuarto, Granoli. Quinto, Alpinatín. Sexto, Lanza fuego. Sétima, Dorkey. En el octavo, Río Tijeral. Noveno, Trafalgar Tritti. Décimo, afila. Así mismo, un décimo de Parrot. Última ubicación para Hunter Valley.